Bueno, en el episodio anterior me armé un equipo, aquí podéis verlo, y ahora vamos a poner a prueba ese equipo, que empiece el combate, espera, vamos a elegir a ti, a ti y a ti, si, guardamos la partida, llevo 6 horas, hay gente que se pasa el juego en 8, que empiece, bueno, nos toca con una, hostias, que ya hemos perdido, no se yo si rendirme ahora, espero que falle el detección o algo, ah no, espera, todavía hay esperanza, ya, porque es que Zango S es mi Pokémon favorito, y si, Magneton, mira, que fácil nos lo han puesto, que sigue, un zigzagún, un torchig, a ver que sigue, un solrock, aquí si que estoy temblando de miedo, menos mal que no uso rayo solar, terremoto, de un golpe, mira que es el tercer oponente, y hemos superado el minuto, vale, para este tengo la estrategia del tumba rocas, digo, tumba rocas, ah, ya está, ya está, tumba de rocas, coño, ahí está, otra tumba de rocas, tumba de rocas, coño, pero a ver, ahí está, y ahora sal tú con tú, ataque ala, y lo más, ataque ala, no le he puesto golpe a Eriu, porque, ah, tenía la valla Kaki, mira que bien, terremoto, mira, es terremoto para todos, Shifriti, no sé que hacer aquí, ah, Golbat, casi, casi la cago, en fin, rayo confuso, bomba de lodo, paranormal, eso sí que no me lo esperaba, Raichu, Raichu, a ver si aguantas esto, obvio que no, mis mierda, este Pokémon quería evitar yo, en fin, rayo confuso, y ataque ala, vamos, vamos, no, 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 todavía hay esperanza, bomba de lodo, ha usado surf, que triste, muérete por favor, ahí está, de verdad acabo de perder el juego por culpa de un puto mierder, rayo confuso, bola de sombra, fuerza, fuerza, ole, 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 uff, eso estuvo cerca, eso estuvo cerca, bueno, seguimos, empezamos con un Golbat, que muere de un tumba rocas, vale, ahora toca, le ha hecho hierba blanca, bueno, si el fuerza no lo ha metido, si, ya lo ha metido, vuelo, terremoto, vamos, que suerte, que suerte, podía haberme hecho frío, polaro, rayo hielo, y entonces ya sé que sería una derrota, vamos, bola de sombra, bola de sombra, ahí estamos, el séptimo oponente y el final, vamos con una buena marca, no la quiero cagar ahora, terremoto, quería hacerme puño certero, ahora, aquí que hago, voy a, maldita sombra trampa, bueno, voy a probar, surf, surf, manto espejo, bueno, bola sombra, ah, cast form, mira que bien, rayo confuso, hidropulso, onda voltio, hidropulso, porque es tipo fuego, madre mía, que fuerte el cabrón, bola de sombra, bola sombra, y bola sombra, enhorabones, has derrotado a los 7 entrenadores, vamos a guardar tu récord, vale, me dan el premio 5, vamos a hablar con la presentadora, compártanos tus impresiones sobre el combate, no me sé compartirle, vamos a ver, combate, lucha, vale, sí, vaya, eso es sombrosamente guay, ay, que respuesta tan memorable, y bla 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 bla, en fin, y así es, amigos, es como se vence la torre de batalla en condiciones, hasta luego.